El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola No, 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 le diga hola